bienvenidos al podcast del gordo y la flaca somos Raúl de Molina y Lidia Estefan y en los próximos minutos escucharás las noticias de la parándula más picante del momento y bueno ya va a empezar el podcast del gordo y la flaca con las mejores entrevistas, actores, músicos y por supuesto tus celebridades favoritas te voy a decir una cosa, me están mandando un tremendo chisme aquí ya ustedes saben lo que tienen que hacer anoche salgo a comer con mi esposa y unos amigos y después llego a la casa y mi esposa se me habían perdido las cosas de oír esto y lo otro mi esposa peleando conmigo mañana es mi cumpleaños yo no quiero hacer nada ya verás, me acuesto a dormir y yo me levanto todos los días como a las 7 de la mañana hoy no sé por qué me levanté a casi a las 9 de la mañana ¡Olé! ¡Qué bueno Raúl y descansate! cuando me levanto tengo como 100 mensajes que digo mira qué lindo, la gente se acordaron de mí ¡Olé! 100 personas incluyéndote tenía a ti que me habías llamado ¡Claro Raúl! entonces todo el mundo felicitaron a mí y dije ¡ay mira! ¡Qué bueno! todavía hay gente que me quiere ¡Ey! 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 es un único día que no pueden hablar mal de Raúl ¡Ok! no pueden hablar mal de mí me da igual a ti no Raúl entonces después me fui a la piscina tomé sol fui a nadar Estuve nadando, mi esposa como siempre Iba a bajar conmigo La llamó mi hija, que esto que lo otro Se demoró, hice el ejercicio en la piscina Después me hacía hacer otras dos o tres cosas Llego aquí, está la productora nuestra Mariela, que llegó de España Y ahora tiene un Problema en el pie Porque como venía en coche apretada No puede caminar, está cojeando así Y yo preocupado Entonces todo esto está pasando el día de mi cumpleaños Señores ¡Feliz cumpleaños! Toda la gente que me han llamado Y que me han felicitado por el día de hoy Vamos a empezar el show Luego de dos semanas de haber hecho Una denuncia pública en contra de Calimba La cantante Melisa Calindo Acepta hablar ante las cámaras del Gorila Flaca Bueno, ella habló señores Sobre el abuso que sufrió Y también dijo que justo en el día de ayer por la tarde Dieron a conocer que las acusaciones Son formales Ante las autoridades Vamos ahora en vivo con Elizabeth Curiel Que no tiene los detalles Y eso es lo que faltaba Cuéntanos Elizabeth Adelante Hola Lili Raúl Bueno, primero rapidísimo Te mando un abrazo Raúl y sabes que te quiero muchísimo Eres una gran persona Un gran compañero Que la paz es increíble Te quiero Y así es Fíjense que Este caso de Melisa Galindo Pues ha dado mucho de qué hablar Ella estos dos años Que no había hablado Y que no reveló su verdad Estuvo preparándose psicológicamente Porque dice que sabía Que en cuanto saliera a decirlo Lo que se le iba a venir en contra Iba a ser durísimo Así es Un comunicado ayer por la tarde De la asociación Que la respalda Dio a conocer Que ya Se iniciaron las acciones legales En contra de Calimba Por el delito De abuso sexual agravado Vamos a ver Lo que conversamos con ella No creo Que alguien quiera Darse a conocer Diciendo Que me tocaron O sea es como Es lo último Que me gustaría estar haciendo Te lo prometo Te sientes sucia Te sientes Sí Te sientes No te sientes la más inteligente En el momento Porque Nadie nos prepara Para algo así O sea no existe un manual Y a las personas que vienen Nos dicen Es que yo hubiera hecho esto Yo hubiera hecho esto Pues que padre Que padre Como lo acaban de mencionar Que padre Que tengas la inteligencia emocional Para Para golpear En cuanto te agreden Para Para salir corriendo En cuanto te En cuanto abusan de ti Yo no la tenía Probablemente ahora La tenga Lo que yo me enteré Hace poco Es que El caso este Que tuvo hace Aproximadamente 10 años Él no salió Inocente Él no salió absuelto Y Pues Nada Espero que ese caso Se resuelva pronto Que puedan aún Hacer Justicia Con Con Dayana Lili Raúl Efectivamente Este caso De Dayana Puede reabrirse En cualquier momento Incluso Melisa Está dispuesta A darle el apoyo Que ella necesite Las personas Que respaldan A Melisa En materia jurídica También están dispuestos A apoyar A Dayana Y también Les cuento Que Melisa Me dice Que en este momento Se siente fuerte Y se siente segura De enfrentar A Kalimba Porque sabe Que en algún momento Eso va a suceder Los llamarán A carearse Tal vez en algún momento En este proceso Que está iniciando Y bueno Ella se siente Ahora Después de más de dos años Se siente firme Y también Muy importante Que ella dice Que no Que es su verdad Y que la defenderá Hasta el final Las autoridades Tienen que investigar Y obviamente Si hay una difamación Castigar Pero también Si se cometió Un delito En contra De estas mujeres Lili Raúl Por supuesto Que tendrá Que haber Pues bueno Que paguen Por lo que han hecho Y que paren Este tipo de abusos Es la información Desde México Claro Gracias Elizabeth Porque primero salió Públicamente Hablar de esto Y luego Raúl Y cuando nosotros Preguntamos No había No había todavía Algo formal Con la policía Y tú te acuerdas Que esto había salido Por otra persona Hace años atrás Cuando hablamos aquí Hace 15 años atrás casi En el Gorilla Flaca También hablamos De Calimba De todo Están hablando Ahora posiblemente Reabrir ese caso También Para reinvestigarlo Gracias Elizabeth Muchísimas gracias Muchas gracias Elizabeth Amor Y le deseamos suerte A todo esto Nuestro amigo El Canelo Álvarez Se prepara Para su próxima pelea Que es en México Hablamos con el boxeador Quien entre muchas cosas Nos reveló Por qué puso a la venta Su yate Ay el yate El yate lo puso a la venta Y no lo podió vender ¿Estaba aquí en la ciudad de Miami? Yo estaba pensando para ti Porque el yate vale 55 millones Y lo quiero vender Por menos de 5 Ah yo también pensé para mí No de verdad Lily Oiga Y ustedes lo pensaron para ustedes También También Claro Esto es facilito Lo quiero para Navidad Dicen que el yate es incómodo Raúl No el yate está bello Está precioso Incómodo de mantener Vamos vía satélite Hasta San Diego California Con nuestro corresponsal David Valadez Que se encuentra precisamente Con el Canelo Para que nos cuente más Adelante Hola Así es Nos encontramos con el señor Saúl Canelo Álvarez ¿Cómo estás? Muy bien Muy contento De tenerlos por aquí Y oye El estudio está de fiesta Con Raúl El día de hoy Sí Feliz cumpleaños Raúl Que la pases muy bien Que Dios te bendiga Sabes que él siempre Está hecha porras Sí Siempre está echándome porras ahí Oye Ya oficialmente Arrancó la cuenta regresiva Para tu pelea En Guadalajara El próximo 6 de mayo Así es No la verdad que estoy muy contento Estoy muy contento De poderles Llevar una Una pelea De esta magnitud A mi gente Y que puedan vivir la experiencia La cual estoy viviendo yo En otros lugares Que la vivan conmigo Eso para mí es muy especial ¿Y cómo te estás preparando Desde ya? No Muy bien Como siempre Al 100% Entrenando La verdad que siempre Me gusta lo que amo Amo lo que hago Y eso es lo que me mantiene Entrenar al 100% Porque ninguna pelea Es fácil Hay que llegar Muy bien Porque todo peleador Que pelea conmigo Se prepara extra Entonces hay que llegar bien Y creo que es una gran responsabilidad Porque es en Guadalajara Y va a llegar toda tu familia Políticos Artistas ¿Quién va a llegar a la pelea? No, no sé Obviamente va a estar todo mundo ahí Va a estar todo mundo ahí Pero yo concentrado en lo mío Como siempre Hay que estar concentrados Al 100% En lo que vamos a hacer Oye Siempre nos sorprendes tú Con el himno nacional Esta vez ¿Quién lo va a cantar? No sabemos todavía ¿No es un grupo firme? No sabemos todavía Vamos a ver A ver Quién Obviamente Nos hace el honor De estar ahí Oye Ya para terminar Si le bajas un poquito más A tu yate El precio Te lo compro yo en pago Ándale Ahora sí que dicen Que fiados hasta el tren ¿Dónde está el yate? ¿Está en Miami? En Miami En Miami Está Pues casi no voy La verdad es que Casi no voy Y decidí Pues no tenerlo ahí parado Y 6 millones solamente Voy muy poco Entonces Por eso es que Lo quise vender Bueno Desde San Diego, California Con el campeón Saúl Canelo Álvarez Regresamos con más Del Gordia Flaca Con Raúl de Bolina de Lili Que están de fiesta Por allá en el estudio Gracias Gracias al Canelo Muchas gracias al Canelo Y suerte Raúl Te digo El yate está perfecto para ti ¿A ti que te gustan los botes Y todo eso? Lo he visto en muchas ocasiones Raúl Y lo está dando por buen precio Allá en Aventura Sí Allá en Aventura Y lo bueno es que si Lili Jamás pensé que lo hubiese querido vender Porque No, yo creo que este es el yate tuyo Para que tú ve después que lo compres Y me invites a mí a salir en el yate Lo mejor es tener un amigo Que tenga un bote Tú no quieres tener un bote Que lo tenga tu amigo Ay no, eso es lo más rico Que lo tenga el amigo Ahí entran todos Ok, ok Lo voy a pensar Lo voy a pensar Solo porque Ahí es el cumpleaños de Raúl Y me lo está pidiendo Roberto 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 ahora dice Oye, ¿cuánto vale el yate? Porque él está interesado ahora Dice que quizás está interesado en el yate Estoy esperando que baje a 20 mil dólares Ah, que va Ok, ok Roberto De 50 millones a 20 mil dólares Y ahora regresamos con el show Que más sabe de farándula El podcast Del Gord y la Placa Ya está confirmado Luis Miguel y Paloma Cuevas Están romanceando Porque esa es la manera Que el Sol de México Presenta a sus novias Ahora le tocó a la revista ¿Quién? Y muestra a la parejita Presumiendo Su amor Muchos se preguntan ¿Cómo Yuri Siendo tan cristiana Canta canciones Bastante polémicas Y controversiales Sin contar el vestuario que usa Con el que seguramente No podría entrar Ni al más civilizado Y moderno templo Amiga mía Katy Perry En la tercera enfrentándose a los tabloides Y ahora dijo que su familia por años Le ocultó información sobre espionaje telefónico Y eso le afectó mucho Y hasta se tuvo que pelear con una ex Pues temía que la acosaran hasta la muerte Como mismo sucedió con su madre La princesa Diana Por su parte Dicen por allí Que el príncipe Andrés Se encuentra en negociaciones Con varias editoriales Para comenzar a escribir Su libro de memorias Donde contará su versión Sobre su amistad Con el millonario Jeffrey Epstein Están por cumplirse siete años De la muerte de Juan Gabriel Y aunque aparentemente Ay, con lo que queríamos A Juan Gabriel Lili y yo Yo lo sé Él ha dejado real un testamento En regla Y las dudas sobre él Continúan Y ahora nuevamente Silvia Urquidi La que vuelve al ataque Vean esto bien A ver Silvia Urquidi La amiga de Juan Gabriel Que tiene a su nombre Varias propiedades del divo Sigue en su guerra sin cuartel En contra de Iván Aguilera Y su abogado Guillermo Pons En mi vida había conocido Yo tanto cochinero Y vieras como me duele De lo que estaba rodeado Mi amigo Estamos impactados De todas las anomalías Cosas chuecas que han hecho Pero todo viene de lo mismo El dinero, mija Han pasado siete años Desde la muerte de Juan Gabriel Y Silvia Urquidi Sigue dudando De la veracidad De su testamento Sabiendo yo Cómo pensaba Alberto Había tenido A sus hijos Biológicos Carne de su carne Sangre de su sangre Era ilógico Que hubiera nada más Un heredado universal Iván No tiene los alcances Tú lo has dicho Como yo lo conozco Para haber orquestado Todo esto Se topó Con un Jesús Salas Se topó Con un Guillermo Pous Se topó Con una Simona Y mira que me van A lo mejor Seguir demandando Pero ahora sí Siempre lo he dicho Acuérdense que se los dije Desde el primer día El testamento es falso Y lo sigo sosteniendo Silvia ha sido demandada Por el heredero De Juan Gabriel Y sus abogados Y ahora es ella La que contrademanda Y nos explica Por qué No limpiar mi nombre Porque se vio Se vio muy mezclado Y yo nunca Me había visto mezclada En este tipo de asuntos Y confío Alberto 26 años En mí es por algo Otra Que a lo mejor Puedo poner Un granito de arena Porque están mezclados Autoridades Que se brincaron Un montón Hacer justicia Tú lo has dicho Como decía Alberto Hacer justicia Por Juan Gabriel Y ahí va a salir La muerte de Juan Gabriel Va a salir el testamento A través de lo mío Va a salir todo esto Bueno ahí la tiene Silvia Guidi Sostiene todavía Después de los años Raúl Y que Ese testamento Es falso Que no existe Testamento original Que hubiese Juan Gabriel Y nuestro querido Juan Gabriel Señores que lo recordamos Muchísimo Aquí siempre Porque nos trajo Tanta alegría Tanta alegría Por tanto tiempo Tú sabes que El primer concierto Que yo vi De un artista latino Fue a Juan Gabriel Lili Amen Raúl Lo máximo De verdad que sí Señores El cantante Edwin Luna ¿Está listo Para su gira De conciertos Por los Estados Unidos Y en esta ocasión Visitó La Gran Manzana Al muchacho Señores Le va requete bien Ya tiene su avión privado Y también está dando Muchísimo de que hablar Por tener A su esposa En su nuevo video musical Así es como Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Mi querido gordo Te queremos Oye Trajita a toda la familia Allá de Washington High Emocionada Exactamente La gente está emocionada ¿Verdad que quieren a Raúl? Que viva Raúl Que viva Raúl Que viva Raúl Yelena Hoy no pueden hablar mal De él Que tenemos globo Y te tenemos también Hasta pasteles En hoja Raúl No te vayas Dice Mili Que hoy no pueden hablar mal De Raúl de Molina Así que todos comportados Se puede comer Todo lo que él quiera Hoy es permitido Para él Raúl Te queremos Felicidades Bendiciones Gracias Gracias Yelena Y gracias A todos los que están ahí Lo que tú quieras Que gracias Dice Raúl Y a todos ustedes Mira Raúl Desde aquí Con todo el globo Para ti Te cuento De que tuve la oportunidad De entrevistar A Edwin Luna Quien por cierto Dentro de muy poco Él va a hacer un Un dueto Podemos decir Con Edwin Cass Y además Él es uno de los que dice Que no le importa La controversia Siempre y cuando No se metan Con sus hijos Así que No se los que le preparé Raúl Fuimos a pasear Con Edwin Luna Por Times Square Y para que me comentara De su nueva gira Por los Estados Unidos Fíjate que pasaron ya Muy rápido Seis años De que no estaba por acá Y se pasó el tiempo Rapidísimo Pero ya estamos De regreso Contento Porque pues estamos Arrancando Precisamente de este lado Veo como te mueves Camina diferente Por más que dice Le preguntamos Por este nuevo video Donde su esposa Es la modelo La patrona Es una canción Que sacamos En la cual participa Mi esposa Donde participa Kimberly Porque yo quería cantarle Una canción En la cual ella sintiera Una mujer empoderada Que lo es Y ya que habló De su esposa Había que saber Cómo es posible Estar siempre Siempre en boca de todos Para bien O para mal Salen cada 15 o 20 días Pero al final de cuentas Hablen bien o no hablen mal El chiste es estar ahí Presentito Siempre me dicen Oye no te da coraje No Porque nos dan publicidad Han hablado de mi Yo siempre he dicho Nunca nada me molesta Yo creo que Kimberly Y yo hemos sido Una de las parejas Más controversiales En ese sentido Ya saben DIVORCIDAD No Yo creo Y lo hemos platicado Muchas veces Cuando uno o los dos Ya no esté a gusto Haremos un buen comunicado Platicaremos Pero al momento Estamos muy felices Al igual que Edwin Cass Edwin Luna Al parecer También tiene mucha plata Porque ya tiene Hasta avión privado Y todo ¿Qué se siente Tener un avión privado? De maravilla Porque para empezar Venía costado Por cierto Por poco Y se me olvida Preguntarle Acerca de la bolsa Que usó En los pasados Premios Lo Nuestro Y que tanto Llamó la atención Y de primero Honesto Decían Que por qué Traía una bolsa En la mano Pues bueno Yo no tengo la culpa Que las marcas Estén sacando Bolsas Para los hombres Yo la vi Me gustó Y agarré mi bolso Y así llegué A la alfombra Tonto O sea Aquel que quiere Aferrarse Que el regional Tiene que seguir Haciendo el mismo No Porque las generaciones Son distintas Tú le pides la bolsa Prestada a tu mujer O tú la compras Era la mía Yo la compré La mía Felicidades Para Edwin Luna Que por cierto Estará en la ciudad De Nueva York Dentro de dos semanas Y como él bien dice Le resbala Lo que dicen De él Y felicidades También por su avión privado Que por cierto Lo vi Y está espectacular Señora A ver Tenemos pasteles En hojas Para Raúl Sí señor ¿Cuánto usted cree? No ¿Cuánto usted cree Que se puede comer? Como 16 Tu deseo Para Raúl Felicidades Raúl Que cumpla muchos años más Gracias Gracias Se lo agradezco Mucho Le mando un beso Bien grande Feliz cumpleaños Desde el Alto Manhattan Los dominicanos Te adoramos Gracias Gracias Los quiero mucho Ay gente bella Raúl Y que lindo Como te quieren Oigan A unos días De que anunciaran Su compromiso Tras tres años De noviazgo Nuestra querida Rosalía Y Raúl Alejandro Hoy son la portada De la revista Billboard La pareja habló De su relación Como nacieron Los tres temas Que acaban de lanzar A dúo ellos Vamos a ver esto Rosalía Y Raúl Alejandro Posaron para la revista Billboard Y además Contaron por qué Es tan especial La colaboración Que están haciendo Juntos Eso sí Lo que tienen muy claro Es que para ellos Está primero El amor Y su relación Por eso No se apresuraron En sacar Música Juntos La colaboración Ya llegó Son tres temas Inspirados En su historia De amor Y en la admiración Que sienten El uno por el otro Especialmente Rosalía Quien sueña Con bailar Como Raúl Definitivamente La pareja Está más enamorada Que nunca Y recuerdan Entre risas Como fue Que se conocieron Ellos Y hablando de Rosalía Señores La cantante Se volvió tendencia En las redes sociales Después de haber Sufrido un percance En el escenario Durante un concierto En Brasil Y es que aparentemente Es lo que dicen A la cantante Se le enredó el cabello En uno de los ventiladores Pero por suerte Pero por suerte Ya salió Ilesa Eso sí Rosalía Perdió Una de sus Famosas Extensiones Muchísimas gracias Por escuchar el podcast Del Gord y la Flaca ¿Estás locando? Con los chismes Y noticias Del espectáculo Más importantes del día Escucha el podcast Del Gord y la Flaca Primero en Euphoria App Y luego en todas las Plataformas De podcast No se lo pierdan